y y y y y yo creo que él se muere también ¿qué tiene la señora? una hora en el suelo tirar esos perros ¿qué tiene la señora mamita? un dolor en el pecho mira cómo está y nadie le hace caso no la quieren atender ¿y por qué yo estoy dejando? ¿dónde son ustedes mamita? de secar y nadie le hace caso miren en el suelo tirar y miren a la mujer mariana esos señales son unos perros ese policía de si no me da todo que me salga y la deje tirar en el piso ahí una mujer muriendo secarse eso no tiene el corazón ¿deje que ahora me gustaría aquí? ay yo tengo mal hace rato la tirada no me atienden y yo llegué ahora y me lo que me están sacando y diciendo mal de todo eso es aquí no hay ley aquí si fueron piperos endrogaos que vinieran a mano y una vez lo atendieran porque son la igual que ellos también